¡Suscríbete! Y cómo será el tema de lo de Marlon, que todos los equipos como que, y en beta sobre todo, hablaron mucho, seguían hablando de lo que había pasado, que no habían dormido bien y demás, y ninguno se había preguntado si iba a regresar a alguien nuevamente ni nada, como que ellos ni habían contemplado ese tema, hasta que Andrea le da la bienvenida nuevamente a Francisco. ¿Cómo viste ese regreso? Pero las reglas en el desafío son las reglas y uno tiene que cumplirlas, uno no puede, cuando le dicen comida no, ni la toque, es más, ni la mire, ni la mire porque de verdad que usted puede salir, y pues si él lo hizo con mala intención, pues igual las cosas al final se terminan sabiendo, si no, pues algo mejor le llegará. Cámaras por todo el tiempo, o sea, a la producción nada se le escapa, entonces no entiendo cómo se ha... Pues él estaba decidido... Pero a ustedes se les olvida, Gemma, a veces los micrófonos y las cámaras se les olvida, ¿a ti te pasó? No, a mí nunca se me olvidó. Nunca. Pero además, no, él... ¿Y tú, cómo te ha parecido esta recta final de Desafío 20 años? Háznoslo saber en los comentarios. Suscríbete, dale like para recibir siempre las últimas novedades de tu programa favorito. Saludos.